Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí, piensa que tal vez mañana Yo ya estaré muy lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte.